Hola, ¿qué tal? Les habla Reynald Ramírez y yo soy de la clase de... de la clase de... de la clase de... química de la Universidad del Caribe y bueno, estoy haciendo una práctica de laboratorio es bien sencilla honestamente es solamente hablar sobre lo que son los números de valencia o sea, la valencia en un elemento y también los electrones que podría contener entonces, miren, es súper sencillo en internet podemos saber acerca de eso de una manera súper sencilla ahora bien, lo importante de los elementos como tal no es solamente saber su valencia y saber su número electrónico sino también saber la compatibilidad que haya entre ellos ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos eso? bueno, nosotros podemos saber si un elemento es compatible con otro por su configuración electrónica, si no me equivoco ahora, ¿qué es la configuración electrónica? es la amplitud, o sea, es como lo que soporta cada elemento y permite que cada elemento pueda unificarse con el otro es como, por ejemplo, hacer una ecuación vamos a decir algebraica, ¿verdad? y en la ecuación algebraica si yo digo que va a ser de tres términos no salirme de los tres términos o de cuatro términos puede ser hasta de cinco o seis términos pero si son cinco o seis términos es solamente cinco o seis términos entonces, así mismo también hay elementos que tienen ciertos, eso sería más balanceo tienen cierta balance que no se debe de alterar porque si se altera, entonces automáticamente podría perjudicar la reacción química que se hace ahora bien, vamos a buscar, por ejemplo la valencia del SO2 Valencia yo estoy aquí en yo estoy aquí en el navegador de incógnito porque honestamente lo que es química y esas cosas creo que es un poquito delicado o sea, es un tema que a decir verdad no es que es malo que tú lo busques en cualquier navegador pero como yo tengo conocimientos avanzados asimismo la biblia dice el que mucho se le ha dado mucho se le demandará yo sé que es recomendable para mí mejor buscarlo en el navegador de incógnito que buscarlo en un navegador normal ¿por qué? porque pues muchas cosas que no puedo explicar ahora mismo pero miren, por ejemplo el número de electrones de valencia de SO2 es 2 ahora bien ¿qué quiere dejar dicho el 2? déjeme un momento que la computadora se acaba de descargar ok, ¿qué quiere decir el 2? bueno, pues ahí lo estamos viendo el valor SO2 o sea, y realmente si buscamos de qué está compuesto el SO2 realmente es esto que está aquí miren es oxígeno azufre y otro oxígeno entonces ¿por qué tiene un 2? bueno, pues porque tiene 2 de oxígeno y el 2 de oxígeno es como por ejemplo que yo respirara dos veces yo no respiré una sino dos entonces asimismo el número en valor de electrones que tiene el SO2 aún siendo los electrones nada más 6 por ejemplo porque aquí dice que tiene 18 electrones perdón pero realmente aún siendo por ejemplo los electrones nada más uno por cada no sé por cada partícula o átomo en sí que se que compone ese ese elemento realmente o compuesto perdón porque realmente les voy a decir la verdad miren el O el oxígeno como tal el oxígeno el oxígeno ya miren incluso aquí yo lo busqué si no me equivoco el oxígeno tiene también una valencia y electrones diferentes pero lo interesante es que los electrones que tiene el oxígeno es nada más uno entonces que que quiere dejar vamos a buscar aquí número de electrones que tiene el oxígeno ok ahí dice 2,6 pero ¿dónde está entonces? aquí yo lo tenía entonces por aquí ah es el hidrógeno perdón es el hidrógeno sí miren es diferente el oxígeno y el hidrógeno son dos cosas diferentes y eso a mí me da risa porque en un autobús donde yo iba los otros días precisamente yo estaba hablando con una señorita que estaba estudiando creo que era que era creo que era medicina entonces yo le dije a ella que había una fórmula que yo quería compartir con ella que si ella la podía buscar y ella me preguntó que si era la de esto o aquello porque ella me dijo que habían diferentes tipos de como de respiración y ya entiendo a lo que ella se refiere realmente no es que hay diferentes tipos de respiración es que el oxígeno por ejemplo es diferente al hidrógeno pero el hidrógeno y el oxígeno es lo que compone lo que hoy conocemos como el aire si no me equivoco es H2O hidrógeno y oxígeno es el aire que tú y yo respiramos pero el hidrógeno solamente podría ser vamos a decir el oxígeno nada más o sea lo que respira quizás algún animal no sé cuál pero tal vez algún animal nada más respire solamente ese y no necesariamente H2O como nosotros van comprendiendo es un poquito complicado pero es importante miren vamos a ver H2O como así que sirven hacer más H2O composición química miren dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno ven por qué les digo o sea tiene realmente el hidrógeno como tal el hidrógeno realmente ah que por cierto este es el agua yo pensaba que era el oxígeno este es el agua ven a lo que me refiero ahora bien ¿qué es entonces el hidrógeno? el hidrógeno es parte de lo que compone entonces el agua más que el oxígeno como tal por eso es que el hidrógeno tiene dos veces en mi centro está compuesto por dos veces oxígeno en sí es como que si el oxígeno lograra que el agua sea posible pero el agua de por sí ya fue creada por Dios ¿cómo? bueno cuando tú dices una palabra tú estás usando tu oxígeno pero adivinen que pasa por la boca y en la boca hay hidrógeno entonces el oxígeno siempre de alguna manera pareciese necesitar hidrógeno no sé si usted lo había analizado pero realmente es así y bueno no voy a abundar mucho porque yo no soy un químico así como tal pero incluso miren aquí donde dice que la disposición en el espacio de estos átomos es peculiar porque es peculiar porque es obviamente el H2O puede estar en cualquier lugar o sea puede estar aquí puede estar ahí en mi boca la saliva tiene H2O o puede estar aquí entonces lo que he dejado dicho es que realmente el agua es uno de los elementos más adaptables que hay aunque obviamente el más versátil es el aire pero realmente lo que pasa con el aire es que el aire es en donde está mayormente la parte eléctrica en cierto modo pero recuerden algo todo la vida gira en torno a la calidad de tus pensamientos si tus pensamientos son malos aunque tú seas una persona con una calidad de respiración increíble con una fuerza sobrenatural que se yo pero tus pensamientos son raros o malos prepárate porque tarde o temprano tú vas a explotar o sea explotas como con una crisis en que se yo que pregúntenselo a los psicólogos que sean buenos y le van a contestar bueno entonces nada eso es todo ese es mi aporte a la clase de química honestamente ese es el taller prácticamente es decir qué es lo que es la valencia y los electrones ya les expliqué los electrones en sí miren los electrones incluso aquí pueden ver cómo está a nivel gráfico fíjense fíjense que si ustedes cuentan el oxígeno tiene uno dos tres cuatro cinco seis seis electrones y el azufre tiene no a ver ok ahí le pusieron dos a la azufre pero realmente ese dos que está ahí se lo pusieron con una flecha hacia el oxígeno precisamente por lo que yo les estaba diciendo a ustedes del hidrógeno fíjense aquí miren qué interesante aquí está pasando lo contrario a lo que pasa con el es increíble yo no me lo esperaba y yo tengo una fórmula por ahí en donde yo pongo esta de último esa en la fórmula miren yo escribí así en la fórmula lo voy a escribir en este papel yo escribí así miren a ver era CO2 más y entonces después busqué esto voy a pausar el video un segundo está bien ok aquí estoy de nuevo miren esa es la fórmula química para la respiración esa fórmula es la fórmula que genera el cuerpo cuando tú respiras o sea es la que genera la energía corporal como tal entonces esa fórmula yo la unifiqué con CO2 el CO2 está por aquí déjame ver que es dióxido de carbono exacto miren aquí el carbono entonces ¿por qué yo le pongo CO2? bueno el CO2 si nosotros buscamos aquí beneficios beneficios de CO2 se van a ver conservar alimentos realizar un tratamiento de agua y protección de alimentos y cosméticos entre otros por eso es que por ejemplo la Coca-Cola y no voy a decir que es buena del todo pero la Coca-Cola tiene CO2 yo no sé si ustedes lo sabían realmente por eso es que las personas que toman Coca-Cola se podría decir que limpian en cierto modo algunas partes de su cuerpo pero nunca la tomen como que si fuera un jugo o como que si fuera agua tómenla tal vez una vez a año dos tres tres pero no honestamente hay otra forma de obtener CO2 que yo creo que son mejores pero les hablo de la Coca-Cola para que me entiendan como les digo Jesús le predicaba a todo el mundo incluso a los publicanos y a todo tipo de personas ok miren vamos acá C6 H12 miren te voy a poner aquí H12 así mismo pegado como está ahí cuando están pegados significa que es que está ya unificado y forman un forman un como se diría como un elemento coincide y entonces aquí miren ustedes ven esa flecha que está ahí esa flecha indica que esa es la reacción de eso que está acá entonces nosotros tenemos dos opciones yo quiero yo puedo lo puedo agregar a mi fórmula pero honestamente ya con esta parte de aquí ya es suficiente es como la matemática en la matemática siempre se lee de izquierda a derecha si no me equivoco solamente es en la división si no me equivoco que se lee de derecha que es al revés y el japonés también se lee así pero realmente el español el inglés el francés el italiano el alemán todos son así la mayoría así de izquierda a derecha porque es la forma realmente más común ¿por qué? porque pues porque realmente la memoria asimila más fácil desde la izquierda hacia la derecha que es desde la derecha a la izquierda pero fíjense que precisamente los japoneses se parecen a los que tienen a los que tienen síndrome de Down lamentablemente y bueno les conviene leer de derecha a izquierda no voy a no voy a hablar mucho sobre eso porque después me tiran piedras pero estoy siendo sincero vamos ahora para que ustedes vean la otra parte de la fórmula la otra parte de la fórmula es SO2 así más SO2 ahora bien ¿qué pasa? esa fórmula que la acabo de escribir aquí la voy a poner aquí también la voy a poner así CO2 más T6 H12 más CO2 más CO2 y al final aquí voy a poner un espacio esta es otra parte de CO2 ahora bien ¿cuál es el enfoque de esta fórmula? bueno bueno limpia las aguas purifica que bla 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 muchísimas cosas buenas pero también hay otras cosas que tienen malas por eso es que está al principio realmente todo es fórmula química yo considero que es correcta si se combina de la forma adecuada si tú pones al principio incluso incluso mírenlo aquí mismo miren aquí mismo tiene un carbono y tiene un hidrógeno después si fuera al revés esa fórmula no fuera no fuera tan no fuera tan eficiente o sea no fuera la real y esa es la fórmula para la respiración entonces aquí yo hice lo mismo le puse CO2 al principio yo lo puse al final pero le puse al principio porque porque realmente el dióxido de carbono es un elemento que el ser humano no asimila tan fácilmente como el SO2 vamos a ver para qué sirve el SO2 para qué sirve el SO2 miren es dióxido de azúcar conservante y antioxidante para los alimentos pero realmente es es se encuentra en los frutos secos las fúmulas las amameladas el vino los platos a base de patatas y mariscos realmente ahí me está diciendo todo 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 vamos a buscar otra parte porque hay una hay algo que yo quiero que me diga miren reductor de metalurgia como frigorígeno en las industrias como desinfectante y blanqueador para la conservación de sustancias alimenticias como de colorante y fumigante todo eso el SO2 realmente no es cloro vamos a buscar aquí cuál es la composición química del cloro ojalá y no esté ahí miren ven el cloro no tiene eso el cloro es el 2 es otra cloro tiene carbono tiene yo creo que es líquido o algo así miren cloro miren SL cloro incluso está en la tabla periódica y todo ahora qué es el cloro el cloro es un blanqueador que el ser humano no puede ni debería nunca consumir pero el SO2 sorprendentemente es un blanqueador que sí podríamos consumir si lo inhibiéramos de la forma adecuada con ¿cómo? con esta fórmula que yo hice aquí dióxido de carbono que purifica las aguas si purifica las aguas y las aguas tienen H2O analícenlo ustedes mismo analícenlo no es conveniente y también tú le añades la fórmula de la respiración que es la de la energía como tal que contiene algo de electricidad en otras palabras va a ayudar a que se transporte correctamente por el cuerpo y el SO2 tú le añades encima de eso le añades el SO2 que está aquí que es el blanqueador o desinfectante de la metalurgia sabemos que cuando tú tienes cáncer y te meten en la máquina si tú tienes por ejemplo vamos a decir cinco pesos esos cinco pesos la máquina se lo lleva de donde tú lo tengas en el bolsillo te lo arranca entonces qué es lo que pasa el SO2 hace lo mismo pero sin necesidad de una quimio mi gente así que bueno ya ustedes saben les habló Reinald Ramírez el primer científico en descubrir la fórmula contra el cáncer espero que no salga otra vez Joseph o Sue o Noé o Moisés poniendo el nombre adelante estoy relajando cuídense mucho aunque también estoy hablando en serio cuídense mucho y que Dios la bendiga mucho